Hola estimados amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles y les estoy mostrando ahora el árbol de Navidad. No sé si algunos vieron, pero con la familia tuve la oportunidad de irlo a cortar en unos lugares especiales que son cultivos de árboles de Navidad, en donde escogí el más adecuado para este lugar. Y bueno, quiero compartirles estos momentos y sobre todo decirles que aquí estos árboles canadienses, como muchos pinos, dejan un aroma exquisito en la casa. Como verán, quiero también mostrarles las decoraciones que tenemos, los regalos que estamos listos con la familia a abrirlos ya, que mañana llega la Navidad. También tenemos aquí nuestro pesebre, que estamos aquí disfrutando en mi casa, que también es su casa, y las decoraciones que tenemos listas aquí con la familia. Miren, aquí viene el tren que ya está listo para adornar este evento el día de mañana. Pero quiero aprovechar también para dejarles un mensaje. Lo más importante, quiero decirles, no es donde viva. El contexto ayuda mucho. Canadá es un excelente país, pero el mejor lugar para poderlo disfrutar está dentro de usted, está en su corazón. No importa dónde está viviendo, si usted tiene esa alegría, esa paz, ese compartir con la familia, es lo mejor que usted puede darse a sí mismo y darle a los demás. Así es que con este mensaje navideño lleno de amor, de alegría y de esperanza, pues yo les deseo una feliz Navidad y un excelente año 2022. Y si sus planes son estar en Canadá, aquí estaremos esperándolo. Que la pase muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.